... Hola amigos, ya llegamos a San Juan de Tarukami. Estamos a unos 37 kilómetros de Guayacucho. San Juan de Tarukami, siempre muy contentos, acá el pueblo recibiendo a Camino del Inca. Dale una vueltadita a la cámara que te digan. ¿Qué tal muchachos, Camino del Inca por acá? Chévere, chévere. Casualidad de la vida, nos encontramos con Muriel Sergio. Él es el operador de la montanével. Ahora que necesitamos para trabajar un poquito la ruta desde San Juan de Tarukami... ...hacia Pati. No es que esté muy mala, pero siempre una cuchillita es mejor, así que una montanévela. Buen trabajo, acá nos va a apoyar el hombre. Se va a dar el encargo al señor alcalde que hemos venido. La vez pasada de mayo pasamos por acá y paramos en el colegio. Nos invitaron un rico puy. Había un almuerzo ahí en el colegio, era algo especial. Y quieren traer unas cuadernitas para los colegios, así que acá le hacemos un empleo. ¿Qué tal? ¿Cómo están los alumnos? ¿Cómo están los alumnos? ¿Cómo están los alumnos? ¿Más o menos? Y se caerían unos cuadernitos, unos colorcitos, unos, ¿ah? Se caerían bien. Y ya se le traiga el corrijo a la profesora, por favor. Muchas gracias. Ya sabes, ya, ya sabemos. ¡Gracias! ¡Gracias!